Comenzamos hablando de una nueva protesta de los trabajadores que no fueron reincorporados a la empresa autopartista Lear en Panamericana. Esta mañana donde estacionaron sus autos sobre los tres carriles de la autopista a la altura de General Pacheco para protestar por los despidos y denunciar que la empresa construyó una jaula en la que tiene encerrados a los delegados en su jornada laboral. Los manifestantes, entre quienes también había dirigentes de partidos de izquierda y diputados, intentaron bloquear la vía principal temprano, lo que fue impedido por efectivos de gendarmería que los rodearon y empujaron hasta que lograron dejar la Panamericana libre. Pero después de permanecer dos horas sobre la colectora, los trabajadores lograron cortar la autopista al estacionarse con 11 autos particulares en el kilómetro 31, lo que dejó solo dos carriles liberados mano al norte. Este es el momento en el que se enfrentaban la gendarmería, que luego fue apoyada por policía bonaerense, trabajadores y militantes de izquierda acompañados por dirigentes para que desarticulen la protesta que había comenzado más temprano. Cinco personas resultaron detenidas. Recordemos que el primero de septiembre Lear finalmente había permitido el ingreso de los delegados a la fábrica, pero al hacerlo, de acuerdo a los testimonios de los trabajadores, encontraron que la patronal había construido una jaula de tres y medio por dos y medio, donde los tienen encerrados durante su jornada laboral. De esta manera hacían declaraciones durante esta mañana quienes participaron de la protesta en Panamericana a la altura de Pacheco. Tiraron directamente a los ojos, pudiendo lastimar la cornea, sin mediar palabra. Han empujado al diputado Nicolás del Caño, del guardarray, casi lo lastiman. Acá está también Alejandrina, que es hija de desaparecido. También que la golpearon, a los empujones nos sacaron. Nosotros, hay gente sin identificar, en la anterior manifestación también había infiltrado. Nosotros acá lo que estamos denunciando es que todavía hay 70 familias en la calle y que queremos una solución a este conflicto y que queremos que todos los compañeros vuelvan a trabajar. La mano está liberada, las colectoras también. Nosotros íbamos a dejar los carriles que correspondían. La Gendarmería, sin mediar palabra, con gente infiltrada, nos reprimió, golpeó a los diputados, acá a los organismos de derechos humanos, que a todos los que nos están apoyando los golpean. Han golpeado a trabajadores de prensa, nosotros ya lo hemos denunciado en anteriores cortes. No miden lo que hacen, realmente no se mide acá cuál es el problema real. Acá el problema real es que estamos quedando familias en la calle. Muchos compañeros son un único sostén de familia. Hay compañeras que tienen 25 años de antigüedad en la planta y que se están quedando en la calle y se están perdiendo los puestos de trabajo y hay despidos y suspensiones en todos lados. Y nosotros, por eso, con los compañeros de Donnelly, con todas las fárbricas que se organizan, le decimos basta de despido y nunca más familias en la calle. Bien, y hasta ahora se mantiene la protesta, pero sin corte de la autopista panamericana. Nos ocupamos.